¡No! Acabaré lo que empecé hace tantos años. Rico aliciente de queso. ¡Conmoción Tortuga! ¡Espabila! ¡Gracias! ¡Qué daño para esto! ¡Acabaré con vosotros y con esa raza infernal! ¡Oh, la humanidad! ¡Oh, la humanidad! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Os aplastaré! ¡Aquí! 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 ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¡Tú puedes, hermano! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡El cerebro seco! ¡No puedo moverme! ¡Contrólate un poco, tío! ¡Todo está del revés! ¡Espabila! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Cosmoción tortuga! ¡Tú puedes, hermano! ¡Vamos! ¡Sólo duele al respirar! ¡Y al moverme! ¡O al parpadear! ¡Han derribado a Raph! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Han derribado a Mikey! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡No nos falles! ¡No es momento de bromas, tíos! ¡Vamos! ¡No nos falles! ¡No nos falles! ¡No nos falles! ¡No nos falles! ¡Suscríbete al canal!